Muy buenas Atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres e Hijos, soy Dani y me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenos Dani Buenas Dangar Khan, Susfran, Pacrito, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos con la previa del derbi madrileño, Atlético de Madrid, Real Madrid, mañana domingo en el Metropolitano a las 9 de la noche Y bueno, un derbi que como todos los derbis se va calentando en las horas previas al partido, en los días previos, con esto del concierto que se ha cancelado en el descanso Con el tema, ya sabéis, de todos los años, de Vinicius, incluso las mascarillas que creo que los medios lo han llevado por otro lado que en un principio no iba a ser así Pero nosotros aquí hemos venido a centrarnos en el fútbol, en cómo llegan ambos equipos, tanto el Atlético de Madrid después de la victoria del otro día en Balaidos ante el Celta Como el Real Madrid, que es verdad que está sacando los resultados adelante, a mí por lo menos no me está terminando de convencer el juego del Real Madrid Creo que muchos partidos los ha sacado adelante por calidad individual, lo que creo que puede ser un derbi bastante igualado el de mañana Y que además el Atlético de Madrid, si gana, adelanta al Real Madrid en la clasificación, así que tiene mucha importancia este partido Y veremos a ver, porque el Madrid incluso llega con la baja de Mbappé, muy importante, así que partido interesantísimo, como siempre es un derbi Interesante y muy importante para seguir adelante en la Liga después de esa victoria en los últimos minutos con el gol de Julián Álvarez Un partido que no pudimos traer en análisis por las razones que os comentamos, pero ya vuelve el canal a la normalidad Y ojalá el Atleti pueda hacer mañana un buen partido y lo más importante, llevarse los tres puntos, esos tres puntos servirían para adelantar al Real Madrid También hay que ver lo que hace hoy el FC Barcelona en Pamplona y fíjate cómo pueden cambiar las cosas De hablar o del discurso de que se ha tirado la Liga en septiembre a ganar mañana, oye, otra vez estás ahí arriba El tema es que creo que no hay que entrar en ese tipo de discursos, ni un día son buenísimos, ni un día son malísimos, ni un día se va a ganar la Liga Ni el otro día se va a perder o se ha tirado la Liga, hay que ir poco a poco y ojalá el Atleti se pueda ir encontrando Tener las cosas claras que entramos en esta temporada, lo hemos visto, que el Atleti ha jugado bien El partido contra el Celta costó mucho, igual que el otro día contra el Rayo Vallecano Pero ojalá el Atleti poco a poco se vaya encontrando, están empezando a carburar los nuevos fichajes Que es algo vital porque eran las personas o los futbolistas que venían a cambiar un poco lo visto en las temporadas pasadas Esto es muy largo, tampoco va a ser determinante, pero creo que ganar en el día de mañana es vital para el tema de la Liga O importante, lo que hemos dicho, no va a cambiar absolutamente nada porque todo esto es muy largo Pero sí que es muy importante también en el aspecto emocional que ganar siempre al Real Madrid Llevarse un derbi es muy gratificante y ojalá mañana sea así Pues nada, vamos a repasar primero la clasificación para empezar esta previa Porque ya decimos, es el duelo entre segundo y tercero y si el Atlético de Madrid gana, adelanta al Real Madrid El Real Madrid llega segundo en la clasificación con 5 victorias, 2 empates Son 17 puntos en total, 16 goles a favor y solo 5 en contra El Atleti mejora incluso los números defensivos, tanto de FC Barcelona como de Real Madrid Son solo los 3 goles que ha recibido esta temporada en la Liga 11 goles a favor, suma 15 puntos con 4 victorias, 3 empates Los dos equipos llegan invictos, como digo, creo que puede ser un partido muy igualado El Atlético de Madrid, es verdad que estos dos últimos partidos en Vallecas ante el Celta Pues no desplegó su mejor fútbol, pero a mí sí que me está convenciendo en cuanto a rendimiento inmediato De muchos fichajes, de juego incluso en algunos partidos el Atleti ha sido muy superior a sus rivales Mientras que el Real Madrid, pues es verdad que tiene todas las estrellas que tiene Con Mbappé, que ahora está lesionado, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, etc Pero que creo que está jugando peor al fútbol de lo que jugó la temporada pasada Aunque con las bajas que tuvo la temporada pasada Es por ello que creo que puede ser un partido muy muy igualado Quizás incluso lo más probable para muchos puede llegar a ser el empate Pero el Atlético de Madrid obviamente tiene que salir a ganar para adelantar en la clasificación al Real Madrid Hombre, luego también están los antecedentes del año pasado Si hubo un equipo que compitió al Real Madrid en una temporada prácticamente perfecta de ellos Fue el Atleti, que tiene ese balance positivo Creo que fueron dos victorias, un empate en Liga, en la Vuelta Y luego esa derrota en los últimos minutos de la Supercopa de España Compitió muy bien el Atlético de Madrid ante el Real Madrid Y son partidos también que el factor individual va a estar ahí El Real Madrid tiene muy buenos futbolistas Ojalá el Atleti también pueda tirar de ese factor Y estamos viviendo un Atlético de Madrid que a diferencia del año pasado Ha recuperado una solidez defensiva que llevaba tiempo sin tener El otro día en Balaidos en gran parte el Atlético consigue puntuar Y llevarse esos tres puntos por la defensa Y principalmente por Jan Oblak Que hizo un auténtico partidazo Fueron paradas de muchísimo mérito del esloveno Que estamos viendo una grandísima aversión Y son tres goles en siete jornadas Igual, está fallando un poco lo de arriba Falta esa dinamita Pero poco a poco ojalá se empiecen a enchufar Necesitamos más de Sorlot Que el otro día en Vigo estuvo mucho más perdido Pero Julián ha conseguido marcar Y necesita esa liberación Porque está teniendo ocasiones Julián Álvarez Y a ver si empieza a enchufar esas ocasiones Y yo creo que es al final lo de todos los delanteros Una vez que entra el primero viene el segundo Y ya va todo de corrido Y si el Atlético de Madrid consigue volver a tener igual la puntería Que tuvo la temporada pasada en el primer tramo En la primera vuelta Y eso lo junta con la solidez defensiva Creo que lo demás va a venir todo rodado Y mañana eso, de ganar El Atleti se pone por encima del Real Madrid Pues nada, vamos a ver cómo llega el Real Madrid Cómo viene jugando el equipo de Ancelotti Porque el último partido fue, bueno, estos últimos días El martes pasado, Real Madrid 3 a la vez 2 Goles del Madrid fueron de Lucas Vázquez, Mbappé y Rodrigo Y vemos que esta temporada sí que está jugando con el 4-3-3 El año pasado Ancelotti apostó más por un 4-4-2 Al principio un poco más en rombo Después un 4-4-2 más tradicional Con dos líneas de 4 y dos delanteros arriba Pero esta temporada con la llegada de Mbappé Que creo que era la pieza arriba de delantero que le faltaba Sí que está apostando por él como delantero fijo Con Vinicius y Rodrigo en bandas Y luego Chouamén y Pede Valverde están siendo insustituibles Bellingham, es verdad que ha sufrido la lesión Pero Sano también es una de las estrellas de este Real Madrid Y atrás, pues la defensa Sobre todo con Rodrigo y con Militao Creo que son dos de los mejores centrales a día de hoy en el fútbol mundial El otro día descansó Carvajal en el lateral derecho Entró Lucas Vázquez, además como he dicho Marcó al primer minuto de partido ante el Árabes Pero hay que decir que en ese partido Mbappé pidió el cambio Se lesionó, tiene una lesión muscular Va a estar tres semanas de baja Y es una baja importantísima para el Real Madrid Que le va a hacer a Ancelotti seguramente cambiar el sistema Y volver a ese 4-4-2 que he comentado antes Con el que jugó la temporada pasada Esto daría entrada a Modric seguramente en el centro del campo Aunque también cabe la posibilidad de que pueda entrar por ejemplo Arda Guller Moviendo a Bellingham en ese interior izquierdo A Fede Valverde en el interior derecho Y con Vinicius y Rodrigo arriba como los dos únicos puntas Volvería Carvajal al lateral derecho Después del descanso del otro día ante el Árabes Porque la otra opción quizás es Seguir con el 4-3-3 Con Hendrik de delantero como sustituto natural de Mbappé Sin embargo, todos los medios hablan de que esta opción es mucho menos probable Que lo más seguro es que entre Modric al centro del campo Y volvamos a ver este 4-4-2 del Real Madrid Bueno, también podemos ver ese rombo con Chouamini de pivote Luego como interiores Valverde y Modric Y de enganche Bellingham El otro día consiguió esa victoria frente al Árabes No falta de polémica Con esa no expulsión de Hendrik Esa patada a un exatlético Que se ha ido traspasado en este mercado Aunque en el Atleti se guarda una opción de compra como es Mourinho También Vinicius estuvo ahí rozando la expulsión Finalmente ninguno de los dos fue expulsado No vio la tarjeta roja Y acabó en esos minutos sufriendo algo con ese doblete Vamos, esos dos goles en los minutos finales por parte del Árabes Y la baja de Mbappé condiciona de esa forma al Real Madrid Porque venía jugando, estaba empezando a marcar goles Igual no estaba teniendo mucha regularidad en el juego Pero estaba empezando a tener cifras Y lo de siempre que decimos con el Real Madrid Al final son dos equipos que se conocen más que de sobra El año pasado encima jugamos bastante frente a ellos Los dos partidos de liga La eliminatoria de Copa del Rey que venció el Atlético de Madrid Un grandísimo partido de ambos equipos Y luego esa Supercopa de España Así que con otros equipos no conocemos tanto Pero al Real Madrid yo creo que de sobra Y pasamos a lo que nos importa Que es el Atleti y lo que puede sacar Simeone Que con el tema de tan pocas horas de descanso Tener partidos tan apretados Hemos visto futbolistas que seguramente sean titulares En el día de mañana que hayan tenido que tener Trabajo individualizado porque la carga Y sobre todo esa sobrecarga se empieza a notar en ellos También decir por parte del Real Madrid Que está yo creo echando mucho de menos a Kroos Porque estamos viendo a un Real Madrid Que en el centro del campo le cuesta sacar el balón Le cuesta pues dirigir los partidos Y ahí Kroos creo que puede ser también otra baja más Aunque ya la conocíamos por su retirada Para el derbi que es importantísima Y que ahí el Atlético de Madrid puede notarlo Para intentar ganar el centro del campo Pues nada vamos ya directamente con el Atlético de Madrid No sin antes recordaros que si os está gustando esta previa Podéis dejar un like Dale al botón de suscribirse a la campanita Para que os lleguen las notificaciones Cada vez que subimos vídeos de padres e hijos Y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid Vamos a ver primero Antes de ver un posible once del Atleti Imágenes de las dos últimas sesiones de entrenamiento Aquí vemos a Simeone en el entrenamiento de ayer Ayer viernes Con los titulares del partido ante el Celta Con recuperación en el gimnasio O Black fue el único de esos titulares Que trabajó sobre el césped Lemar y Depol Que eran un poco los futbolistas Antes de ese partido ante el Celta Y ante el Rayo Vallecano Incluso la semana pasada Que estaban un poco en duda Pues no han tenido ningún problema Aquí los vemos a Lemar sobre todo con el grupo Y las bajas de Azpilicueta y Pablo Barrios Que no han estado ni en este entrenamiento Ni en el de esta mañana Que aquí ya vemos las imágenes Que es verdad Como decía Diego Con la acumulación de partidos No hemos podido ver O Simeone no ha ensayado un once Pero sí que es verdad Que ha dejado algún que otro detalle Como por ejemplo Que Gallagher, Lenormand, Marcos Llorente, Jiménez y Renil Lo han entrenado a un menor ritmo de trabajo Que sus compañeros Con un trabajo específico Así que yo creo que Esto también da muchas pistas De que son cinco futbolistas importantísimos Creo que van a ser titulares De hecho yo creo que vamos a ir directamente Con el once posible Del Atlético de Madrid Porque ya digo que no han ensayado nada Pero he ido viendo también Las opiniones de muchos aficionados Del Atlético de Madrid Has incluso esta mañana sacado un artículo Hablando de un posible once Y la verdad es que Recogiendo toda esa información Creo que es bastante probable Este que vemos en pantalla Este que sea el once Del derbi para mañana Con Oblak en portería Lenormand, Jiménez y Reinildo En línea de tres centrales Con Marcos Llorente volviendo al carril derecho La única duda que comentaban en AS Era en el carril izquierdo Si Riquelme o Samuel Lino Hay que decir que el brasileño Pues no ha empezado del todo bien La temporada con el Atlético de Madrid Y Riquelme Creo que el otro día ante el Celta Cuando salió mejor un poco al equipo Así que veremos a ver por quién se decide Diego Pablo Simeone Con Coque de Poli y Gallagher Creo que con el objetivo sobre todo De hacerse con ese centro del campo Que ya hemos comentado antes Que iba a sacar el Real Madrid Y arriba Griezmann y Julián Álvarez Aquí quizás la principal duda Es si Sorloz va a empezar en el banquillo Y va a apostar así Por la delantera Simeone O si de verdad Va a juntar por fin a los tres arriba A Griezmann, a Julián y a Sorloz Pero es que creo que Si no lo ha hecho aún Como titulares en un partido Veo muy difícil que lo haga En todo un derbi No lo creo El otro día tampoco estuvo muy acertado Sorloz Que sí que venía de tener buenos minutos No está teniendo acierto de cara a puerta Y luego Julián Álvarez Creo que tiene esa motivación De ser su primer derbi Sobre todo eso Que el otro día marcó De nuevo contra el Celta Viene de ese partido en Vallecas Que tuvo varias Luego esa del larguero Que es lo que está separando a Julián De tener unas buenas cifras Ya en este comienzo Que son acciones límites Luego esa que le pega a la rodilla El otro día Consiguió dar tres puntos importantísimos Al Atlético de Madrid Y creo que este es posiblemente El once que veamos en el día de mañana Sobre todo con esa punta de ataque Formada por Griezmann y Julián Álvarez De los cinco futbolistas que hemos hablado Que han tenido trabajo individualizado Apuntan todos al once Porque están siendo de lo mejorcito Del Atlético de Madrid Reinidlo, Jiménez, Lenormand Parece que van a ser los tres titulares Luego Llorente Que ha empezado la temporada A las mil maravillas Y luego Gallagher Que de nuevo El otro día fue de lo más destacado Del Atlético Porque es un futbolista Que aparte Que abarca todo el centro del campo Se nota que juega a un ritmo Totalmente distinto al resto Que lleva muchísimo tiempo Jugando en el Atlético de Madrid Fuerza un montón de faltas Y también Desde que ha empezado A tener continuidad Creo que nos está sorprendiendo A todos muchísimo La duda Igual en ese carril izquierdo Si puede jugar Riquelme O lo puede hacer Samuel Hino En otro momento La temporada pasada Creo que estaría clarísimo Sería el brasileño Pero hay que decir Que no ha empezado bien Esta temporada Luego Vamos El otro día Riquelme Contra el Celta Tuvo esa buena ocasión Que hace una magnífica parada Guaita abajo De los pocos acercamientos Que tuvo el Atleti Una de esas ocasiones Fue por parte de Rodrigo Riquelme Antes del gol De Julián Álvarez Y yo creo que ahí estaría La principal duda De Paul Viene De tener trabajo individualizado De estar un poco más apartado Del equipo Pero creo que en estos partidos Puede ser importante Tener a Rodrigo de Paul Y que sobre todo Intente ayudar al equipo En algo que Ha tenido problemas Tanto contra el Celta Como contra el Rayo Que es la salida de balón Le está costando mucho Al Atlético de Madrid Tener balón Retener Tener posesiones largas Algo que sí que había conseguido En el inicio De esta temporada Y a mí me da la sensación Si tuviese que apostar Que vamos a ver algo Muy parecido A lo que vemos en pantalla Y no sé si nos sorprenderá Con algo nuevo Simeone Pero yo creo que Que pueden ir por aquí Los tiros De hecho es que creo que Esto se acerca bastante A lo que podríamos llamar Un once de gala Quizás decimos La duda del carril izquierdo Lo de Sorlox Pero a día de hoy Con todos sanos Es verdad que Pablo Barrios También es muy importante Pero está lesionado Pues creo que Galaguer de Puebla Es un gran centro del campo Creo que el objetivo También principal es eso Hacerse con ese centro del campo Luego en defensa Si sigue así el Atlético de Madrid Que ha recibido Solo tres goles en liga Pues me fío totalmente De los tres centrales que vemos Lenormand, Jiménez y Reinilo Pero también en derecha Con Marcos Llorente Creo que es un poco El antídoto a Vinicius Y es que Vinicius En los derbys Tampoco es que tenga Un gran bagaje Como futbolista del Real Madrid Así que yo confío plenamente En Marcos Llorente Para esa banda Y sobre todo también Como vimos el año pasado Bellingham Fue de los pocos partidos En los que casi ni apareció Porque creo que ahí No sé si jugó Jiménez Directamente el primer derby De la temporada Fue Vitzel Estuvo muy bien En todos los partidos Con el Real Madrid En un lado sobre todo A Bellingham Lo único que hoy Este año al Belga Le está costando Los partidos en los que ha jugado Tanto contra el Villarreal Como contra el Rayo Sufrió muchísimo Y luego que Jiménez Está a un nivel espectacular Al igual que Lenormand Y Reinilo Que está mejorando muchísimo Sí, ahí los tres centrales Creo que pueden hacer Perfectamente ese trabajo Que ya hizo Vitzel La temporada pasada Con Jude Bellingham Y luego arriba Esperemos que siga Con un poco La racha O que empiece una buena racha Julián Álvarez Como vimos que empezó El otro día En Balaidos Con ese gol Y Griezmann Que poco a poco Va mejorando el nivel Y creo que está siendo Importantísimo Y que además Está generando cifras Entre goles Y asistencias Así que nada Dejadnos en comentarios ¿Qué os parece este once? Si coincidís con nosotros Con gran parte De los asignados Del Atlético de Madrid En que este debería ser el once Del partido de mañana Y yo creo que Podéis ir directamente Bueno, primero vamos a ver también Porque también ha habido cierta polémica Con el árbitro Porque el árbitro de campo Va a ser Busquets Ferrer Que no ha arbitrado nunca Al Atlético de Madrid Creo que también es No sé si se estrenó la temporada pasada Pero eso Va a ser el primer partido Que arbitre Al Atlético de Madrid Pero aquí la polémica ha llegado Con el VAR Porque han designado A Iglesias Villanueva Que fue el árbitro de VAR Del otro día Del partido del Real Madrid Ante el Alavés Que se comió Las dos expulsiones Una de Vinicius Y otra de Hendrik Yo creo que Premiar a un árbitro Por dos fallos Dándole un derbi Es que parece surrealista La verdad Bueno Y creo que las de Vinicius Ahí el VAR No tiene que entrar Pero la de Hendrik Debería haber entrado Al menos bajo mi punto de vista Es una agresión Ahí tiene que entrar el VAR Porque el árbitro Puede apreciar Que es un forceje Pero ahí hay algo más Es una acción Sin balón Una patada Que no tiene ningún tipo De sentido Y sí Es algo llamativo Pero bueno Ya sabemos cómo Funcionan las cosas O Vamos Que tampoco es una Gran sorpresa Y la polémica ya empieza Antes del partido Pues nada Vamos ya directamente Ahora sí Con La rueda de prensa De Diego Pablo Simeone Como siempre Todas las ruedas de prensa Son interesantes Más aún cuando es un derbi Así que vamos a escuchar ya Al solo Sí Todo parte De la mente Está claro Más allá de Que la parte Física Pueda influir En un determinado momento Del encuentro Pero no Está claro que Siempre la motivación Para todo en la vida Fue un arma Doble Para aquel Que la pueda Utilizar A la derecha Pablo Bueno ya El vídeo empieza así En Youtube No se ve la pregunta Pero bueno Sí La motivación Importantísima Sobre todo En un derbi Hemos visto Sobre todo La temporada pasada Cuando el Atleti Se enfrentaba a rivales De abajo De la tabla En temporadas anteriores Que no daba quizás Lo mejor de sí En los derbis Hay poca queja Yo creo que siempre Le ha competido muy bien Al Atleti Sobre todo En los últimos años Sí La historia real Y que luego finalmente Se demostró Fue que es aficionado En condiciones Bueno Bajo los efectos Del alcohol Había agredido A un señor mayor Del Atlético de Madrid Y ojalá No haya ese tipo De acontecimientos Que sean alimentados Encima Que al final Es el problema Que hay veces Que se da voz A cosas que no No deberían Y se viva Un ambientazo tremendo En el metropolitano Y creo que Los futbolistas Deberían ser conscientes Y salir ya motivados Al terreno de juego Porque les espera Lo dicho Un partido Muy intenso en el campo Pero también En la grada Hola Diego ¿Qué tal? Pablo Egea De marca Te quería preguntar Como personaje De dentro del fútbol Sobre todo Para dedicar a estos partidos Si a los que estáis dentro Os cansa un poco Siempre estas polémicas artificiales Que se crean siempre Antes de partidos Tan importantes Como el de mañana Y no se centra tanto En un espectáculo Como es el partido de mañana Gracias Bueno La verdad que yo Me alejo Bastante De todo lo que No Influya dentro De lo que nos importa Que es pensar En cómo preparar El partido Cómo lleguen los chicos De la mejor manera Cómo Seguir en la línea Cual estamos Y a partir de ahí Me manejo No estoy pendiente De todo lo que Se pueda comentar O lo que puedan decir Porque entiendo Que obviamente Hay que vender siempre El producto Partido El producto Derby El producto Venta Hacia el exterior De lo que va a pasar Con todos los futbolistas Buenos Que hay dentro del campo Pero bueno Esa es parte de ustedes Es normal que Que aparezca Y nosotros creo que Tanto los futbolistas Como los entrenadores No tenemos que Solamente Meter en lo que nos importa Que es lo que tenemos que hacer Cada uno de su lugar El día de mañana Al fondo de la derecha Es que si ya es caliente Un derby De por sí Lo que hacen Muchísimos medios españoles Aquí Por ejemplo Hace Bueno Hace un par de temporadas Fue O la temporada pasada Lo de las palabras de Koke Que no dijo nada Fuera de lo normal Pero ya se tergiversó Que Vinicius no podía bailar Para celebrar Un gol En el Metropolitano Este año ha tocado Que el Atleti Dicen Ha cancelado un concierto De Dana Paola Una cantante Que de hecho Iba a cantar En el descanso Del derby Que a mí me parece ya Extraño de por sí Pues parece Dicen algunos medios Que lo ha cancelado el Atleti Por ella decir que es del Real Madrid Cuando también han comentado En marca que no Que es que Es complicado Hacer un concierto En un partido así En un descanso También el tema De las mascarillas Que muchos medios Dicen que es para insultar A Vinicius Sin que se sepa Quién ha sido Me parece que Aquí el trabajo De los medios Está dejando mucho que desear Ha salido hace poco O hace pocas horas Un comunicado de la Liga Que van a anunciar Cualquier campaña de odio Creo que ahí Se tienen que centrar también En los medios de comunicación Que creo que amplifican Y tergiversan muchas cosas Que no son reales Y que hacen que el partido Se caliente De una forma artificial Directamente Por supuesto Y justo antes Lo hemos comentado En la pregunta anterior También polémicas Que surgen después Del partido Que al final Si ocurre algo Me parece bien Pero el tema De inventarse cosas No tiene ningún tipo de sentido Y en los últimos años Ha sido una dinámica Habitual Lo de Koke Ya fue surrealista Porque interpretar eso De las palabras Del capitán Es de ser una persona No muy inteligente Y sobre todo eso Que busca es crear Un conflicto De una situación En la que no No hay absolutamente Nada que sacar Pero lo dicho Al final Es no comprar Esos relatos Si lo quiere comprar La gente de fuera Pues que lo compre Pasas de ellos Y ya está Y eso Mañana La gente va a ir a disfrutar De su equipo Que es el Atleti Y fuera de ahí Muchas cosas Pues eso Van a intentar Sacar por donde sea Pero bueno Ya sabemos Cómo funciona esto Silvia Barba De Televisión Española Mister A estas alturas Y con todo lo que hablamos ¿Está usted nervioso Antes de un partido Como el de mañana? Muchas gracias Siempre estoy nervioso Siempre estoy ansioso Nervioso Con miedo Con alegría Con ilusión Con expectativas Son todas las emociones Que me genera un partido Desde que llegué Al Atlético de Madrid El primer día En Málaga No me cambia Absolutamente nada De lo que me pasa hoy No vamos a descubrir A Simeone A estas alturas Creo que está Igual de nervioso Mañana en el derbi Que cualquier partido De liga Porque es Solo verle En el campo En la línea De fondo De banda No para En todo el partido Y mañana Pues no va a ser la reacción Mañana más aún ¿Qué tal Cholo? Iñaki Villalón Para el chiringuito Uno siendo el mínimo Y diez siendo el máximo Del uno al diez ¿Cómo de importante es para ti Este partido De cara al devenir de la temporada? Gracias A ver Si esta pregunta Me la volvés a hacer El partido contra el Benfica Y me la volvés a hacer El partido con la Real Sociedad Te la respondería A las tres preguntas No me lo vas a preguntar Pero bueno Te lo agrego Siempre Cada partido es un diez No hay un siete En cada partido Cada diez Cada partido La importancia que tiene Es un diez Javier Si decíamos que estaba Igual de nervioso En todos los partidos Esto es igual O sea Partido a partido Se basa en eso Dar la importancia Toda la importancia Al partido que vas a jugar Mañana toca el derbi Pero si toca otro equipo Pues daríamos el diez igual Y eso es lo que debe recuperar El Atleti Porque El otro día contra el Rayo Se vio también igual La dificultad que va a tener El Atleti De hacer rotaciones Al final puede haber Ciertos cambios en la plantilla Pero se van a tener que plantear Si quieres competir Y no caerte de la liga Ir a tope Con lo máximo Y hasta que aguante El equipo Que al final Analizas La temporada De la primera liga Con Simeone Y fue así Aguantar con un grupo Hasta que no pudieron más Y la suerte que hubo Que se pudo mantener Esa diferencia en liga Sufriendo en el Camp Nou Luego en Champions Pues se llegó muy forzado Pero mismamente En la última liga También si vemos El once del Atlético Madrid Era un once Prácticamente común Todas las jornadas Y eso es lo que necesita El Atlético Lo que hemos dicho Al principio del vídeo Mañana es un partido Importantísimo Pero que no va a cambiar Absolutamente nada Bueno si ganas Adelantas al Real Madrid Pero mañana Ni se va a ganar la liga Ni se va a dar un golpe Sobre la mesa Y en caso de perder Que esperemos que no Yo creo que nadie Está pensando En eso ahora mismo No se va a perder Ni la liga Ni se tira Absolutamente nada Por eso comentábamos antes Que no puede ser Que después de cada partido Sea blanco O sea negro Hola míster Javier de Diego Radio Nacional de España Desde que llegaste Al club Es un hecho Son números Que se han equilibrado Muchos los números Con el Madrid Yo te quería preguntar En qué radica O cuál es la clave Para que haya pasado eso Y se haya equilibrado Tanto las cifras Ahora con el Madrid Gracias Bueno creo que Desde mi llegada A este momento Ha cambiado Mucho todo Entonces Esta es una parte También De la que Ha mejorado Y por eso El club crece Como ha crecido Por eso El equipo Está en el lugar Donde está Por eso El equipo Se lo exige Como se lo exige Y bueno Hay que aceptar Este crecimiento Que hemos tenido Todos Desde mi llegada Al día de hoy Y evidentemente Se evidencia En esta situación Que es una más De un montón Que podemos Comentar Yo creo que Lo que ha propuesto Simeone Nada más llegar al Atleti Lo que propuso El primer día Es el gen competitivo Antes de la llegada De Simeone Pues ir a un derbi Era derrota Segura Porque incluso Ya se acaban Esa bancarta Recuerdo De se busca Rival digno Para derbi Decente Fue llegar Simeone Le imprimió Ese gen competitivo Y mira como ha cambiado La cosa Que hemos jugado Contra ellos Dos finales de Champions ¿Quién hubiera imaginado En nuestra historia Que íbamos a jugar Dos finales de Champions Contra el Real Madrid Que hemos estado Muy cerca De ganarlas Una se pierde En el descuento Y otra Bueno Empatan en el descuento Y la otra En la tanda de penaltis Es cuando se pierde Yo creo que esto Incluso Bueno Además de beneficiar Obviamente a la liga Y al propio derbi En sí Pues oye Pues imprime algo De pasión Por estos partidos Que antes no había Antes de la llegada De Simeone Y creo que incluso A los madridistas Le debería gustar Que Simeone Estén en el Atlético de Madrid Porque antes Un derbi era eso Era pues más que Una pachanga Para el Real Madrid Ahora es que es Todo lo contrario Estamos hablando Obviamente De en el siglo XXI En el siglo XX El Atlético de Madrid Tiene una historia Y unos antecedentes Totalmente contrarios Con el Real Madrid Pero la realidad Era es Que antes De la llegada De Simeone En el siglo XXI Nosotros En nuestro caso No vimos ganar Al Atlético de Madrid Al Real Madrid Hasta que llegó Simeone Al Atleti Y gana el Real Madrid Una final En el Santiago Bernabéu A partir de ahí Creo que se han igualado Muchísimo más las cosas Obviamente Sigue habiendo Una diferencia Entre las plantillas Pero mismamente El año pasado El balance positivo Es para el Atlético de Madrid Que consigue En cuatro partidos Dos victorias Y un empate Y luego esa derrota En la Supercopa de Europa Y ahora Cada vez que juegas Contra el Real Madrid Confías En que vas a ganar No era como antes Que Bueno Jugabas contra el Real Madrid Y ya Ibas un poco Con la mentalidad De que no se puede hacer nada Ahora Yo mañana Voy convencido De que el Atleti Saca los tres puntos Diego Marcos Durán para el relevo El otro día El otro día Hiciste mucho hincapié En las sociedades ofensivas Dijiste En la parte defensiva Estamos trabajando Pero quiero Trabajar en esto Obviamente La parte ofensiva Es más complicado Trabajarla Porque influye La calidad Influye en los jugadores ¿Cómo pensás Trabajar esto? ¿Qué tenés pensado? Y si hay un Posible cambio De esquema Con más jugadores De ataque O alguna diferencia Con lo que vimos Estos partidos Para lo que viene Gracias A ver Es difícil Cambiar en dos días Del partido del jueves Al domingo Lo que venimos haciendo Está claro Que es un trabajo Que tenemos De acá para adelante Cuando tengamos Un poco más de tiempo Conociendo más A los futbolistas Para obviamente Animarnos A más cosas Hoy todavía Seguimos en el proceso De ir a lo que creemos Que nos da más equilibrio De lo que creemos Que podemos generar Mejores combinaciones A veces Acertamos más En los partidos Y a veces Acertamos menos O vamos cambiando En el andar Del segundo tiempo Para volver a enganchar Algunas situaciones Que se generan Como se han generado Pero sí De verdad Que necesitamos Un poco de tiempo Creo que en este De jueves a domingo Va a cambiar poco Sinceramente Fíjate como cambian Las cosas En pocos meses O bueno En un año A estas alturas El año pasado Estábamos diciendo Que el Atleti Ofensivamente Era espectacular Estaba Morata Por todo lo alto Griezmann Hasta que llega Ese bajón De ambos A mitad de temporada Pues ofensivamente Éramos uno de los mejores Equipos de Europa Y en defensa Era todo lo contrario En defensa Éramos vamos Una banda En muchos partidos Sobre todo fuera de casa Fíjate como cambia la cosa Que ahora Donde destaca el Atleti Es defensivamente Como hemos repetido antes Tres goles Tan solo encajados En liga Y es arriba Donde está teniendo Más problemas Para generar ocasiones Para sobre todo Hay muchas veces Que genera esas ocasiones Pero no tiene ese acierto De cara a puerta Que quizás se puede esperar De jugadores como Julián Álvarez Griezmann Sorlott Son muy buenos futbolistas Arriba Para el Atlético de Madrid Yo creo que Este es un problema Menos preocupante Que el de la defensa El año pasado Porque creo que A poco que vayan Acoplándose los fichajes A poco que el Atleti Vaya mejorando En cuanto al juego Pues yo creo que Vamos a ver A un gran Atlético de Madrid De forma ofensiva Y si Julián Álvarez Ya empieza a enchufar Las que ha ido teniendo Que no ha tenido Tanto acierto Pues este Atlético de Madrid Asusta Sí El otro día en vivo Fue distinto Porque el Atlético de Madrid No tuvo la capacidad Prácticamente De generar ocasiones De peligro En la segunda parte Salvo esa de Enrique Elme Luego la de Julián Algún que otro acercamiento No tuvo ocasión clara Algo distinto A lo que hemos visto A lo largo de esta temporada Donde el Atlético de Madrid Destacaba eso Por tener muchas ocasiones El problema Que no se conseguían Materializar Contra el Rayo Fíjate que ocasiones Más claras Tuvo Esa de Julián Luego el Larguero La de Sorlot Que hace un mal control El Día del Español Que es el partido De la era Simeone Con más ocasiones Creadas Y a ver si Consigue acertar Porque la parte defensiva Parece que ha cambiado Que no solo un trabajo De la defensa También lo es Del centro del campo Mismamente el partido En San Mames También fue clave Del centro del campo Y oye Un equipo si es regular A poco que consigas Generar Vas a poder sacar Los partidos adelante El otro día Contra el Celta Pues se gana por eso Porque el equipo Consiguió aguantar atrás Vimos una versión Espectacular De Jan Oblak Y eso te permite Llegar 0-0 En los minutos finales Y mira Y ahí la calidad Individual Un centro maravilloso De Griezmann Y apareció Julián El Julián al que Todos queremos ver Pues dieron los tres puntos Que va a haber partidos así En los que Igual no consigues jugar bien Pero que sacas adelante Igual que ha habido El día del español Que juega el equipo Muy bien Sobre todo en el primer tiempo Y no se saca adelante Pero yo creo que Es más fácil De arreglar La falta de gol Porque tenemos jugadores Que tienen esa capacidad Para marcar goles Que el año pasado Que el equipo Era incapaz De conseguir Aguantar resultados Y es lo que nos condenó La temporada pasada Buenos días Aquí a tu derecha Antonio Ruiz Cadena Cope Me gustaría saber El Atlético de Madrid Fue el único equipo Que le ganó dos veces El año pasado al Madrid En Copa y en Liga Y en el Metropolitano Me gustaría saber Si el plan de entonces Sigue teniendo validez Si te vale Para afrontar este nuevo partido O ha cambiado mucho la situación Bueno El rival Ha perdido Un jugador importantísimo En la mitad de cancha Como Cross O mejor dicho Ha dejado De jugar Un jugador extraordinario Admirable Por todos los entrenadores Y necesario En cualquier equipo Para dar el equilibrio Que le ha dado siempre Al equipo Creo que están en ese proceso Ellos Buscando Ese futbolista Que le dé esa calma Para aprovechar Toda la potencia Ofensiva Que tienen Y No creo que va A diferir mucho De los últimos partidos Que hemos Jugado contra ellos Porque al final Nosotros sí Hemos traído Futbolistas Algún futbolista Nuevo Pero ellos Creo que van a Mantener Juegue Madrid Juegue Henry Juegue Guller No va a variar De ahí El plan que Que tenga El Madrid Lo que decíamos antes De la baja De Kroos Importantísima Creo que el Real Madrid Está jugando peor Por eso Porque no tiene Ese jugador creativo En el centro del campo Pero si nos fijamos Sobre todo también En el partido del año pasado En el Metropolitano En la primera vuelta De Liga El Athletic Tuvo un plan Muy claro Que era Balones Al área Centros Laterales Y ahí Saúl fue El que marcó Morata Que marcó un doblete Se pusieron las botas Es verdad que no estaba Militao No estaba Courtois Tampoco Que Courtois Defendiendo los centros laterales Con la altura que tiene Es buenísimo Y quizás Rudiger Tampoco había llegado Todavía al nivel Que demostró El resto de la temporada Creo que ahí El Atlético Madrid No va a poder hacer lo mismo Porque ya no tiene a Morata Sorlo Si sale como suplente Pues te falta Esa capacidad por arriba Y el Atlético de Madrid Creo que va a tener que hacer Pues un partido Como viene haciendo En los buenos partidos Que está haciendo esta temporada Que es Recuperar en alto Hacer una buena presión Jugar rápido Que creo que tiene jugadores Para ello Llegar desde segunda línea Con Gallagher Sobre todo también Con Griezmann Jugando de forma muy creativa Creo que tiene que jugar Algo diferente A lo que vimos el año pasado Y luego también hay que ver A lo que quiere jugar En el Real Madrid Un poco El Real Madrid Yo creo que coincide un poco En todos los partidos Contra el Atleti Igual cambia un poco más En el Bernabéu Pero en los partidos En el Metropolitano Estamos viendo una dinámica parecida Que la del Madrid Es aguantar Intentar hacer un partido largo Y arriba tiene futbolistas Muy rápidos Como puede ser Vinicius No está Mbappé Pero sí que estará Rodrigo Tiene muchas piernas también En el centro del campo Con Bellingham Valverde Que aparte de ser jugadores Muy físicos También son Son veloces Que tienen llegada Y eso es algo Que intentarán aprovechar Por eso que igual Al que le toca proponer Es al Atlético de Madrid Y el Atleti También intentará Buscar hacer daño Al Real Madrid Pero yo creo O me espero Un Real Madrid Replegado Y es un poco Lo que hemos visto Y creo que el planteamiento Debe ser parecido Al de anteriores temporadas Luego cada partido Es un mundo Pero también creo Que el Atleti Ha ganado futbolistas Que pueden ser Muy importantes En este tipo de choques Como puede ser Le Normand Gallagher En el centro del campo Que parece que va a estar En el día de mañana Sin problema Aparte de ese trabajo Individualizado Ha conseguido calidad Con Julián Sorlo no apunta al once Pero también puede ser Importante En el segundo tiempo Y ahí habrá que ver Un poco con lo que plantea El Real Madrid A ver lo que puede hacer El Atlético de Madrid Pero creo que el año pasado En todos los partidos Se demostró Muchas cosas Se demostraron Muchísimas cosas Sobre todo El partido de Copa Yo creo que fue El mejor enfrentamiento Entre ambos Luego también fue Tirando de épica Con la prórroga Y demás Pero fue un fantástico partido Pedro Follina De la cadena SER Se habló mucho Cuando salieron los horarios De los dos días menos De descanso Acaba de decir Ancelotti Que entiende las quejas Del Atlético de Madrid A mí me gustaría saber Si has podido preparar El partido Como otro cualquiera De una semana Y en qué medida Os ha afectado Y os puede afectar mañana No, nosotros No mido Absolutamente El tiempo Aceptamos lo que hay Ya lo decíamos Hace un montón Cuando nos mandaron A jugar con el Bilbao En la semifinal Que a nadie le importaba A nosotros sí Nos importaba Y jugamos Ellos con cinco días Y nosotros con dos días Y no se acuerda a nadie No le importa a nadie Lo que pasó En el primer partido Pero bueno A partir de ahí No me preocupa Absolutamente Si nos mandan a jugar Cada dos días Tres días Un día Cinco días Hay gente que trabaja muy bien Y bueno Hay que respetar su trabajo Porque hacen las cosas muy bien Última pregunta Y el Simeone más irónico Es que No podemos decir más O sea El horario El Atleti ya se ha quejado Tebas Pues lo dijo En la presentación De Panini Sobre todo Por el tema De jugar siempre a las nueve Y este tema De dos días más De descanso Del Real Madrid Simeone tirada ironía Pero es que Es que poco más se puede hacer Es que al final Los que mandan Son los que ponen los horarios Y el Atlético Madrid Tendrá que adaptarse Y es creo lo que ha hecho Durante el verano Traer más jugadores Competitivos Que den más fondo de armario Del que teníamos la temporada La pasada Pues aquí no No lo puede dejar más claro También Haciendo ironía Con Tirando de ironía Con Con esas palabras Hacia el buen trabajo De De la liga Pero Al final ¿Qué vas a hacer? Obviamente La respuesta es un no Obviamente No ha preparado el partido Como le hubiese gustado Lo hemos comentado antes Gallagher Jiménez Lenormand Renil Lomarco Sidente Entrenando de manera individual Para repartir un poco Las cargas Porque la sobrecarga Está ahí En los futbolistas Y no puedes preparar El partido de la misma forma Aparte de que el rival Viene con Con esas horas extras De trabajo Y sobre todo De descanso Que Que es muy importante Pero Al final es lo mismo Igual que con los horarios Pues El otro día Tebas Sale y dice Que es algo que cambiará Que no nos podemos quejar Porque el año pasado Se vio Y el año pasado Se vio Que a las nueve Fue el horario Más habitual Sobre todo En el metropolitano Un gran porcentaje De los partidos Fueron a las nueve De la noche Pero Hay veces Que en algunos No piensan Y aquí Creo que simplemente Con haber adelantado El partido Del Atlético Madrid 24 horas al miércoles Obviamente Tiene menos descanso Que respecto al partido Entre el Rayo Y el Celta Pero yo creo que Habría sido una forma Más proporcional Pero No quisieron hacerlo así Sí, míster El Real Madrid Mañana tiene la baja De Mbappé El año pasado No contaba con él Y se le ganó Con Vinicius Y con Rodrigo arriba ¿Cómo crees que va a influir Eso en el juego Del equipo visitante? Bueno, conociendo al míster Buscará O bien Jugar como Con el inicio Con Bellingham Ahí de Enganche O cuarto por izquierda O bien Como vengo comentando La aparición de Modric Ahí en En el medio O también ahí De enganche Detrás de De Rodrigo Y de Vinicius Y me imagino Un partido que tendremos que llevar Donde creemos que le podemos hacer daño Pero En esa tónica De lo que puede Jugar el rival Por fin está la rueda de prensa Muchas gracias Diego, muchas gracias Pues ahí está la rueda de prensa De Simeone Con esta última respuesta Un poco lo que habíamos comentado Del Real Madrid Como podía jugar Tengo la sensación De que Simeone está Siempre está motivado Pero le he visto motivado En esta rueda de prensa En las respuestas A las preguntas de los periodistas Así que oye Ya solo queda esperar Al partido de mañana Con los nervios habituales De todo un derbi Pero recordamos Mañana a las 9 de la noche En el Metropolitano Tiene lugar este Atlético de Madrid Real Madrid Después del partido Pues estaremos en No sé si lo haremos en directo Al final o no Porque ya sabéis que A las 9 de la noche Pues volvemos tarde a casa Así que ya veremos Si lo hacemos fuera de directo Un poco más corto O lo hacemos como Pues lo hacemos siempre Así que ya veremos Y ya lo hablaremos Diego y yo Así que nada Diego ha sido un placer Aquí podemos cerrar esta previa Igualmente Dani Yo creo que tenemos Todos muchísimas ganas Del partido de mañana A disfrutar Que un derbi Siempre es especial Encima llegamos En un momento Que yo creo que Venimos también De esa motivación extra Con el gol de Julián El otro día Y a ver si se puede hacer Un buen partido Sobre todo Lo importante Que es ganar Y vivir una maravillosa noche Así que nada Mil gracias a todos Los que os habéis pasado Y a los que nos escucháis En diferido En el resto de plataformas Pues lo dicho Muchas gracias a todos Y para la gente de YouTube Podéis dejar en comentarios Que os ha parecido este vídeo Esta previa del Atlético de Madrid Real Madrid Que esperáis del Real Madrid El rival de mañana del Atleti Que opináis también Del once Que hemos propuesto Y que han propuesto también Los medios Y muchos aficionados En redes sociales Que os ha parecido La reba de Simeone Y nada Dejadme en nuestras redes sociales Twitter y Instagram Nos hacemos directos Dejad un like Suscribíos Y nos vemos en próximos vídeos Un saludo